Música 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 Pero vamos a ver primero Vamos a ver un animal Que nos va a llamar la atención Ay dios mio Hay un nombre Tres Porque el gordito hace dos Vamos a ver Au Jajaja Vale entonces Venid a ver a Masai Mira un saludo muy especial A mucha gente nueva Que se está suscribiendo ahorita mismo Hay una lista interminable Ahí de gente que se está Suscribiendo Y que vamos a poner a estas niñas para que Mira Que lean 10 Aquí en la sombra o a donde Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Ese volado es muy mal criado porque no salió a ver Muy mal educado ¿Quién? El Mish El Mish El Mish El Mish Mira aquí está la negra La Lola vamos De verdad se llama negrita Lola, negra, no sé cómo se llama Son nuestros amigos Hay zorros aquí No, 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 no No, 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 no Fox se le llama negrita ¿Cómo le hace zorros? Zorro, no te la lleves Zorro, no te la lleves Fox, no te la lleves ¿Cómo sería en inglés? Fox No, pero en inglés No te la lleves ¿Cómo es en inglés? Lleves, no sé Llevar es Cary Cary Forro Pero aquí es Llévatelo, llévatelo Zorro, no te la lleves Aquí es zorro, llévatelo ¿Todo bien? Un saludo ahí Un saludito a mi pie que dice hola Por aquí porque aquí Tiene que estar allá del otro lado Mira estas bichas te andan haciendo caminar De un lado para otro y de por gusto Por aquí, por aquí, por ahí Pero ve como sale amor Pero lo tenemos que ver Vaya la comida Vienen cuatrocientas libras Ahí quedamos al gordito Por favor, salgan Con el gordito van a quedar empachados Mira donde sale Van a ver varios días Mish 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 Por su protección y nuestros animales permanecerán detrás del barandal de seguridad Mish 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 Ven a ver aquí esta moviendo la cola Mish 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 ¿Tienes el ánimo de salir? ¿Cómo se le llama? Gerardo Pacheco, saluditos mi amigo Saludos Saludos a Boye Alvarez Un saludo para César Castro Y un saludo a Aldo Rivera ¿Ves que llama? Los amos estamos cerca Mira a mi chiste ¿Por qué le di en Castro? Esperen voy a hablar Por tu protección y de nuestros animales Permaneces detrás Del barandal de seguridad Mira si te acercas ahí si van a venir Gordo y si sacas una pierna aquí Tal vez es así Con solo que sea de pollo O de sacra te huele la sangre Si pequerita Porque fuera tiburón Porque fuera tiburón Esos animales bellos no salen de mal educados Si Mal criados No salen a Como si es a A vender a la visita El gordo es el El plato fuerte El desayuno es su seno Nosotros vamos a hablar el postre Yo soy el postre Ustedes van las entraditas ¿Quién es eso? ¿Puedes decirme que es pureza? Pureza es como un zoolagico ¿Como un zoolagico? Es un recurso para los animales De protección de vida ¡Pum! Oh my god ¿Cuál es la misión de pureza? La misión Es rescatar y cuidar animales Salvajes O en peligro de extinción Vaya Hobson ¿Ya encontraste una fundación? Pésimo No No Una fundación que hace esas cosas Yo prefiero una fundación donde ponerle fundillo Un saludo para Mayra Portillo que nos ve Que nos ve Que nos mira Aquí tenemos En pequeño Mira Como es La forma arquitectónica de oscuraza Vaya Cayita, explícame cómo está aquí el volado este. Excuse me. Mira, volumen difícil me deja a mí, que yo ni sé dónde estábamos. En helicóptero andábamos ahí. ¿Por qué dice ahí que rescatan a las animales en peligro de extinción si los osos son de peligro de extinción? No me están aquí. Porque también es peligro de extinción de El Salvador. Pero aquí también hay pan. Oh, por favor, amigos. Pueden iluminar aquí estas pequeñas lentes. El profesor de Ciencias de la Universidad. Queremos un panda. Obvio, no pueden estar aquí en el Salvador porque ellos tienen que estar en donde es helado. ¿Dónde es el aire acondicionado? Como en Japón, en China, aquí no. Aquí de calor se pueden morir los niños. Les hacemos un llamado a todas las personas que quieran colaborar con la Fundación Fureza. Pues escríbanos ahí, pónganse en contacto con Joxan Uriel Segovia. Junes. 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 Son familia del ex presidente. Pónganse en contacto con Joxan Adá Flores. Eh, Flores Pérez. No va. Porque este era otro presidente. Este era otro presidente. Este era otro presidente. Este sí, porque son los nombres de presidente. Tiene. Apellido. Un saludo para Darwin Mendoza. Hola. Va. Ella, mire. Ella es la niña de los saludos. Ella, mire. Esa es la niña de los saludos. Ella es la niña de los saludos. Pero ahorita ni sabes dónde andas. Siga saludando, pues. Un callito mono y zorro. Un callito mono. Ahora soy zorro. Ay, mira qué bonito. Un zorro. No se le lleguen. Aquí está el gordo. Gordo que son mis colones. Son micos que son. Vámonos. 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 O sea, son changos y tienen cola de... De león. O de león. O la cara tiene de león. Vamos a ver eso. Va a ser interesante. Se van a aparecer acá. Porque son... Mico León. ¿Qué hay aquí? Ustedes cómo se hacen los comentarios. O sea, nos vamos aquí arriba. Sí, hay que ir a ver a los otros. Sí, hay que ir a ver a los otros. Vamos a ver a los otros. Vamos a ver a los otros. Yo quiero ver el tigre. ¡Venga! ¡Venga! Una cueva. Aquí no hay un gatito. Bueno. Hubiera algo así. ¿Cómo vas a ver que va a estar así? Acá va a estar protegido. No, yo le decía. Porque como saben que le traemos al gordo de comida. Sí, por favor. No, muy pequeño para... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué le hace? No. Mele hace. No. Ciermo. Cabra. Oí. Oí la cabra. Ese me va es un pupito. Un pupito. ¿Un qué? Pupito ¿Qué es un pupito? No, no hay nada aquí ¿Cómo no acostemos? No, no hay nada Hay alguien a quien le está acostando Un saludo a usted Que viene despacio subiendo la colina Y lo que le espera, papá Mira, hey Sí, la Jocelyn se viene ya de espalda Veamos cómo va a ser la escalada de Hoxham aquí Lenta pero seguro Lenta pero seguro Gino, saludos Dylan, saludos mi hermano Harley, saludos Tú puedes Hoxham, tú puedes Tres, dos Para adelante Hoxham Para adelante, para atrás Ni para coger impulso, hermano No, porque aquí venimos nosotros Tres, dos 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 Tres, dos